Música Atrancos con armas de fuego Constracción de vehículos Proteos con la policía Si me das el abrigo O prefieres que te lo llenen a las ojeras contigo dentro Música ¿Qué le vas a pedir este año a los reyes? Música Nos hemos dado suerte Pues eso parece ¿Nos damos un beso? Vamos a pasar Música 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 Juan Carlos Que te evoca unos señores De la comisaría Música 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 Música